¡Ahora prepárense para algo realmente mágico! ¿Qué pasó con ese chico de ojos altones que solía amar el circo? Grecio, mi trabajo es comer galletas para perros. Hola, viejo azul. ¿Qué tienes ahí? ¿Es un poco raro? ¿Galletas de animalitos viejas? ¡Ah! ¡Soy un hámster! Papi es lindo. Gracias, Angel. ¡Iremos al circo! ¿Cómo funcionan estas cosas? Es magia. Eres especial, chico. Tu tío vio eso. Ahora son los orgullosos dueños de un deteriorado circo. ¡Sí! Esto es lo que siempre has querido. Es tu futuro. Es nuestro futuro. Esto no es un futuro. Todo lo que era especial en este circo se ha ido. ¿Cuándo va a terminar? No terminará pronto. ¡No vinieron aquí a ver acróbatas! Tengo que hacer algo. ¿Cómo? ¿Qué? Papi, papi, papi. ¡Animales! ¡Animales! ¡Sanolitos! ¡Inchudyando! ¡Yahú! ¡Tráeme esas galletas de animalitos! ¡Las voy a usar para gobernar el mundo! ¡Hacemos felices a las personas! ¡Eso fue divertido! Gracias por ver el video.